¿Qué es el libro de Poemas de Amor? Voy a leer dos poemas de instrucciones para brindar un corazón, que fue mi primer libro. Se publicó en 1981 y fue acceso y del premio Adonais. En el año 2009, Eduardo Fraile y Ediciones Tansomville de Valladolid lo reeditaron en una preciosa edición y ha vuelto a estar en circulación, ha vuelto a estar vivo. Era un libro de Poemas de Amor y eso es lo que voy a leer. Que juraba que si entraba en la isla de Jamaica le había de cortar la cabeza. Levanto la vista de las palabras de Ojeda que leo para olvidarte y para olvidarte bebo un sorbo de vino color caoa. Para olvidarte miro el anochecer vidriendo el perfil de las cosas, tan hermoso. Como un orfebre lima una medalla, estoy atareado en olvidarte. Sé que hacerlo es surgir mi vejez, adelantar lo que de todas formas me iba a traer el tiempo. De las furiosas invasiones vikingas he leído hoy queda solo el nombre de siete afluentes del Nieper. ¡Qué alegría! Sé también que no puedo limitar este olvido que inicio y que un día borrará tu nombre, tu historia, este poema. Pero hoy necesito fundar una distancia entre los dos, fundar un laberinto para perder tu boca y tu memoria, para que todo objeto, llave o mapa deje de ser letra de tu nombre. Después de tantos años y tantas soluciones, hoy me impongo el olvido. Espero que asombrada entenderás por qué, tú, bella y exacta como lo son las rosas, y capaz de trenzar una soga de arena para atarme otra vez. Acariciaré minucioso otra piel para olvidarte. Ahora sé que el jacinto y el tigre son idénticos. Voy a usar contra ti todos mis sueños, toda mi desesperanza, toda mi poesía, todo lo que sé. Hay momentos en que nos quedamos ausentes a mitad de una caricia, un paso, en medio de una línea de lectura sosegada, con la mente como un charco de agua que se escurre. Es que alguien nos recuerda con tal fuerza que nos arranca un poco la conciencia. Tal vez el sueño y la muerte sean recuerdos aún más fuertes de otro. Este es un poema inédito y dice así. Hay orquídeas que se hacen pasar por hembras de abeja y consiguen así que los más lujuriosos y rápidos machos las monten y se lleven su polen más lejos. Estas flores son pornografía para insectos. Por idéntica regla de tres o loco silogismo, podríamos decir que las enfermedades son aperitivos de la muerte, que la impaciencia de la eternidad es el tiempo. Lo dijo Ángel Ferrán, todo se parece a todo, sí. En el espacio hay ecos, en la materia y en las ideas también. Todo se puede decir a través de otra cosa, que no es y que en cambio revela una oculta verdad. ¿Y yo? ¿Qué verdad finge en mí ser un hombre cansado?